Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la predicción del Team of the Week 17 Pues como veis, es un Team of the Week, como dije ayer por Twitter Que yo creo que es muy muy interesante, con jugadores bastante interesantes Y que no tiene en teoría ningún jugador que va a costar una pasta Exceptuando quizás un poco este delantero Uche Pero bueno, vamos ya al equipo de la semana Tenemos aquí a Hugo Lloris en portería Deciros también, como os digo siempre que los stats que pongo son los de la carta original Son los de la carta normal, los del NIF o los de algún IF anterior Como el caso de Alexis Sánchez, por ejemplo, en este equipo Y que solo toco un poco la media pensando, bueno pues poniendo la media que yo creo que tendría el IF en caso de salir Y también aclararos que en este equipo de la semana hay partidos de la Premier League El miércoles Y por lo tanto quizás digamos que cojan algún jugador de ahí De ahí que está en Lloris y ayer Ya que bueno, pues los partidos de Copa como os he dicho no cuentan Estos son jugadores elegidos del partido de Liga de la semana anterior Que no sé si lo van a contar, no sé si esa jornada va a contar para EA a la hora de sacar el equipo Pero en caso de que cuenten yo he hecho la predicción pensando que sí, que la van a contar Y bueno pues como os digo, en la portería de Hugo Lloris, el portero del Tottenham Con una soberbia actuación en el partido de entre semana para ganar al Manchester United por un gol a dos Quizás le faltó esa portería a cero para ser un IF muy muy seguro Pero bueno, yo creo que tiene muchas probabilidades de salir el portero francés Uno de los mejores porteros de la Premier League Aunque bueno, ya sabéis que esto de los porteros es muy subjetivo en cuanto al FIFA Y bueno pues pasamos ya a la defensa de tres Tenemos aquí a Paul Aguilar El carrilero en este caso del América de México Y bueno pues marcó un gol, dio una asistencia Y ya sabéis esa portería a cero que tanto valora EA Que bueno, por lo menos yo creo que valora EA a la hora de decidirse sacar un defensa u otro Pues bueno, pues este jugador que se lo ha ganado con creces el IF El jugador de, como os digo, del América de México Pasamos ahora a Gonzalo Rodríguez El jugador de la Fiorentina, el ex jugador del Villarreal Que marcó el gol de la victoria de la Fiorentina para ganarle 1-0 A... no me acuerdo con el equipo ahora mismo Pero vamos, ganó 1-0 con el gol de Gonzalo Rodríguez En un partido en el que Giuseppe Rossi se volvió a romper de la rodilla Esperemos que no sea grave porque bueno, se había recuperado y estaba rindiendo un buen nivel Pero se volvió a lesionar de esa rodilla que le ha dado tantos problemas Pasamos ahora a la central izquierda Tenemos a Daniel Eiger O Eiger o como se quiera decir Es el jugador del Liverpool que anotó un gol de los dos que marcó su equipo Frente al Hull City en el partido, como os digo, de entresemana El otro gol pues como uno de Luis Suárez Y además pues consiguió la portería a cero Así que bueno, pues los tres defensas tienen portería a cero Y así que yo creo que puede ser una línea defensiva y además bastante interesante Pasamos por delante al IEFE que quizás me presenta más dudas de este equipo Que es Sofión Fegouli, el medio derecho del Valencia Marcó un gol espectacular, fue el mejor del partido sin duda en el derbi valenciano contra el Levante Pero no me inspira porque no me inspira mucha confianza Porque además aparte ya de ser un golazo y tal A lo mejor es un gol Que tampoco yo creo que ese es mérito suficiente para tener un IEFE Pero nadie no se sabe, no se sabe si IEA lo considerará mérito suficiente También podría salir Griezmann con el gol que marcó Y el buen partido que hizo frente al Athletic Club de Bilbao en el derbi vasco Le faltó quizás un gol para asegurar ese IEFE Pero bueno, he optado por poner a Fegouli Porque el gol al fin y al cabo fue de mejor calidad que el del francés No por otra cosa Tenemos de medio centro a Pirlo Aquí tenemos también dudas Porque podría salir Pirlo, podría salir Vidal O podría salir Leandro Bonucci Pirlo dio una asistencia y fue el manos de más De la victoria 3-0 de la Juve contra la Roma Que le da medio título, medio calcio al equipo de Turín Y bueno, pues Pirlo como os digo fue el mejor jugador del partido Vidal anotó un gol Que para un centrocampista pues es bastante mérito En cuanto a un IEFE se refiere Y Bonucci anotó un gol y además pues la Juve dejó la portería cero Así que bueno, pues pueden salir tanto Pirlo como Bonucci como Vidal Yo he optado por Pirlo porque digamos que es un jugador al que Es el jugador al que más respeto de los tres El gran Andrea Pirlo Pasamos ahora al lado donde tenemos a Riccardo Izexson Kaká El jugador ex del Real Madrid Que anotó dos goles en la victoria del Milan 3-0 Y bueno, pues creo que también dio la asistencia del tercero No os recuerdo muy bien, pero vamos Los dos goles sí que los anotó Para, como os digo, para ganar 3-0 Su partido de la Serie A Así que bueno, pues un IEFE yo creo que podría Yo creo que va a salir, vaya Pasamos ahora a extremo derecho No confundid, no penséis que lo he puesto de la banda izquierda Ese extremo derecho saldría de extremo derecho Alexis Sánchez Con ese hack trick al Elche Lo puse por Twitter y hubo bastante revuelo Que puse que eran dos goles en fuera de juego y un golazo La verdad para mí los dos goles Los dos primeros goles son en fuera de juego Milimétrico, pero al fin y al cabo fuera de juego Pero vamos, al fin y al cabo Yo creo que el IEFE más seguro de este team of the week Y yo creo que además Sin contar a Uche Va a ser la estrella del equipo A no ser que salga Pirlo o Vidal Pasamos aquí al enganche Donde tenemos a Dries Mertens El jugador del Napoli Que sería un IEFE muy muy interesante Porque ahí lo veis al Dria de MCO El partido lo jugó en esa posición Marcó dos goles para la victoria de su equipo Por dos goles a cero Así que bueno, pues Yo creo que es muy merecido ese IEFE En caso de que salga Y además es una posición muy interesante Ya que digamos que no hay mucho No hay una gran variedad de MCOs En la liga italiana Que digamos que es lo único que le falta Esa posición de MCO Y la posición de medio derecho No porque no haya ningún jugador Pero un poco más de variedad Sí que le viene muy muy bien a la liga italiana Pasamos ahora a la dupla atacante Ambos de la liga BBVA Tenemos a Carlos Baca El delantero del Sevilla Marcó un gol Dio dos asistencias para la victoria de su equipo Tres a cero en la mañana del domingo Frente al Getafe Así que bueno, pues yo creo que un IFM Es merecido en caso de que salga También podría salir Luca Toni Que no lo he metido en la predicción Pero anotó dos goles Para la victoria de su equipo El Elas Verona Y bueno, pues también podría salir Frente al Udinese Ganó 1-3 en la Verona Como os digo Con dos goles de Luca Toni Podría salir Pero yo no lo he tenido en cuenta En la predicción Ya sabéis que yo esto lo hago con mi opinión Así que no me pongáis en los comentarios Tal, tiene que salir este Porque tal Cada uno tiene su opinión Esta es la mía Yo la subo en vídeo Y es lo que yo subo La opinión mía Y yo no puedo hacer un equipo Con la opinión de todo el mundo Pasamos a Ikechugu Uche Un delantero Bueno, un IF Súper claro Creo yo también Este IF es de anoche De la noche del lunes Con esa victoria 2-5 del Villarreal En el campo del Rayo Vallecano En la que Uche marcó Tres goles del equipo Amarillo Y bueno, pues El hat-trick Que yo creo que lo asegura el IF Pasamos ahora al banquillo Tenemos a Saucedo El portero del Cholo Coinciles de Tijuana Ese escudo con el Chihuahua ahí Pues bueno Me paró un penalti Hizo una Un gran Una gran actuación Además portería cero Ya sabéis que eso Como os digo Os repito Que EAE solo valora mucho Y ganó cero Quedó cero cero No ganó nadie Cero cero el partido Y bueno Pues como os digo Portería cero Y además paró bastante Pasamos ahora a Jarosik Que el central del Alavés Un prodigio de la velocidad Por lo que podéis ver Ahí en la carta Pues bueno Marcó un gol Y además portería cero Para la victoria del Alavés Por cero goles a dos Y pasamos ahora Al jugador de la Liga Árabe A Israelí El jugador del Al-Fatil De la Liga Árabe Como os digo Marcó un gol Y además portería cero Así que bueno Así que bueno Como esta semana Tampoco ha habido Demasiados partidos Y demasiados centrales Que hayan anotado un gol Pues yo creo que Que sí que podría salir Aunque ya os digo Que Bonucci Perfectamente podría ocupar El sitio de este O de Jarosik Y salir en el once inicial Y dejar a Polo Aguilar En el banquillo Pasamos ahora A Alex Vidal El jugador del Almería Marcó un gol Y dio una asistencia MVP para él En el partido Frente al Granada Que ganó el conjunto Almeriense Por tres Perdón Por tres goles a cero Ahora tenemos a Baker El jugador del Coventry Marcó dos goles Y dio una asistencia En el partido De entresemanas Que no sé Repito No sé si contará Tanto el de divisiones inferiores De la Premier Como el de la propia Premier No sé si esa jornada Se tendrá en cuenta Para este equipo Para este equipo de la semana Pasamos ahora Al Chori Domínguez El ex jugador Del Rayo Y del Valencia Quiero recordar Que ahora juega En Olimpiakos Dio dos asistencias Y además marcó un gol En la victoria Perdón En la victoria De su equipo Por cuatro goles a cero Así que bueno Pues yo creo que sí Que puede salir Y tenemos a Chris Commons Para terminar El jugador del Celtic Uno de los jugadores De los mejores jugadores Que tiene El equipo escocés Marcó dos goles En su victoria La victoria De su Celtic Por cuatro goles a cero En la liga escocesa Así que bueno Pues este es el equipo De la semana Ya sabéis lo de siempre Like y favorito Si os ha gustado el vídeo Y un saludo Hasta pronto